Buenas tardes, tenemos la comisión número 24, la sesión número 24 de la comisión de Hacienda y Patrimonio. Le paso el uso de la voz al secretario, al arquitecto Gustavo Palabra. Muchas gracias Presidente, siendo jueves 13 de junio de 2019, las 15 horas con 34 minutos voy a dar paso al primer punto que es Registro de Asistencia y Declaración de Código. Marilena D. Gutiérrez, presente. Gustavo de Jesús Navarro, presente. Miren, Guadalupe González González, presente. Luis Arturo Casillas, presente. Roberto González Gutiérrez, presente. María Concepción Franco Luzo, presente. Y José Antonio B. González, que están, no sé si lo han regresado, imagino que sí, están sus cosas. Entonces, le informo Presidente que nos encontramos los siete integrantes de esta comisión, por lo cual tenemos como invitada a Melita Gallegos y al ciudadano José María Gómez Martín, cargado de la siente y tesorano municipal. Gracias. Paso al punto número 2, es propuesta, de orden del día en su caso aprobación, punto número 3, solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, cargado de la siente y tesorano municipal, para que se autorice la celebración del convenio de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, respecto al programa Turismo Religioso, para la restauración de la imagen de la Virgen de Tepatitlán, que se encuentra ubicada en la parroquia de San Francisco de Asís, en el centro de esta ciudad. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, cargado de la siente y tesorano municipal, para que se autorice la contratación de un despacho para llevar a cabo la recuperación del ICR del año 2015-2018, conforme al artículo 3B de la Ley de la Coordinación Fiscal, así como la Revolución del IVA del año 2019, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, asimismo se faculte al Comité de Adquisiciones para que se inicie el procedimiento de contratación por invitación a cada uno de los tres personas. Punto número 5, puntos varios y punto número 6, clausura. Si está de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. ¿Ustedes se han aprobado su orden del día o hacer un orden del orden? ¿Pero es para modificar el orden o no? Sí, para aceptar preguntarle a la droga, sí. Esos espectadores también. Si no es espectadores, no pones. Entonces, nos vamos al punto número 3, que es el asunto relacionado a el convenio con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco respecto al programa de un grupo religioso para la restauración de la imagen de la Presidente Patitlán, que se encuentra ubicada en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y que se encuentra ubicada en el pleno. La idea es que el ex diputado, que ahora es el director del área de turismo religioso de la Secretaría de Cultura, nos solicita que, como organismo, como ayuntamiento, los apoyemos para recibir recursos que sean destinados exclusivamente para la restauración del espacio y de la Virgen propiamente, de la Virgen de Tepatitlán. Por lo cual, ellos nos dicen que nosotros les aperturemos una cuenta, firmemos un convenio con ellos, recibamos 120 mil pesos, de esos 120 mil sean destinados para lo que el señor Pura estaría presentando, unos documentos que comprueben que efectivamente se destinen a este fin. El fin es mejorar la imagen o la calidad del espacio donde están, en este caso la imagen de la Virgen de Tepatitlán. Ese es el motivo por el cual solicitamos un convenio. Nada más recibir, emitir una factura del municipio y vigilar que el destino de esos recursos sea para ese fin. ¿Con qué los vas a comprobar? Ellos tendrán que comprobar con facturas del mejoramiento del espacio y de la mano de obra que hayan utilizado para esa... ¿Y si ya fue utilizado y se pueden meter las facturas retroactivas? No, se supone que a partir de que firmemos el convenio, se reciba el recurso, las facturas tendrán que tener fecha posterior. Es que ahí estamos en el congruente, todos y cada uno de nosotros sabemos perfectamente que esta Virgen ya fue restaurada. Entonces, si es, y aquí dice específicamente que es para esto. O sea, no se va a ir a otra cosa. Entonces ahí estaríamos... Todo el pueblo sabe que esto ya fue restaurada. Sí, aquí lo que a mí me inquietaría es que si deben ese dinero, no pagarles a los proveedores o a la gente que trabajó. O sea... Puede ser que aún no se haya pagado. No se haya pagado. Y pueda que podamos conseguir las facturas en su momento de esto. O sea, nada más si atraer el punto porque nos estamos comprometiendo a hacer y comprobar. Eso no hay ningún problema porque el pago aún no se ha hecho. Así es. Está la deuda. Está la deuda. No, es importante. Y el nicho no sea tocado. O sea... Y se puede restaurar. El interior del nicho está ahí. Ese no se ha tocado. Así es. Porque la deuda sería... De hecho nos pidieron que si llevábamos control de nómina de la gente que va a estar ahí. O sea, creo que sí hay trabajos. Aparte de lo que se debe del restaurador, hay trabajos por hacer. Y es bueno... Y es bueno que se acepta en cámara. Porque la gente... Imagínate si esto sale nada más que aprobarnos. Entonces se tiene que comprobar. Y dame si fuera. ¿Cómo vamos a comprobar? Entonces estaríamos pensando que estamos haciendo las cosas mal. Vamos a comprobar por lo que no se les ha pagado. Que se les puede pagar. Más aparte, como comentaba, nos invitaban con el tema de que hay un nicho público que todavía no se restaura. Entonces ahí sí se puede comprobar y entonces no estaríamos diciendo nada. No nos estuviéramos metiendo el punto. Así es. Entonces les pedimos que ustedes lo analicen. Y si lo ven a bien, pues nos autoricen para la firma del convenio. Y con la obligación, porque adquirimos la obligación en cuanto se convierte en el recurso del municipio, de vigilar el cumplimiento del destino de estos recursos. Y eso no le dicen que era una regadita a la regla, porque quedó muy bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A mí me gustaría agregar, para que quede claro también con la obligadora. O sea, el tema de nosotros como ayuntamiento es apoyar al señor Pura a que él sí reciba el dinero. ¿Por qué? Porque ellos ya contaban con este dinero por parte de turismo religioso. Esta es la manera, la única manera en la que ellos lo pueden recibir. Ellos ya contaban con esto y ya hicieron a lo mejor el gasto sin pagar. El dinero lo van a utilizar para pagar. Y que nosotros tenemos que cumplir con la norma de mostrar la factura y que queden las cosas del mundo en los paredes. ¿Por qué algo decían de San José de Gracia? No, no se menciona aquí porque el proyecto viene únicamente para el proyecto de la vida. Este es 120 mil pesos, específicamente para la parroquia de San Francisco, para la margen de Patitlán y su libro. Sí, el diputado me platicaba, el exdiputado nos platicaba que había una necesidad de restaurar algo en San José de Gracia. No sé si el señor Pura les vaya a mandar un plomo máximo para restaurar allá, no lo sé. Pero el proyecto es restauración de la virgen de Patitlán. ¿Sí? 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 Es que creo que sí fue como ellos lo solicitaron. Sí, entonces sí tiene que bajar el recurso y a las gracias. Muy bien. Yo no solicito nuestra votación. Quien esté a favor del punto de expuesto, a favor de la votación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número cuatro, que es la solicitud para la contratación de un despacho para que se lleve a cabo la recuperación del ISR del año 2015-18, conforme al artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, así como la devolución del IVA del año 2019, conforme a la presidencia del Código Fiscal de la Federación, y así mismo se faculta el comité de decisiones para que se inicie el procedimiento de contratación por invitación a con menos tres personas. Muy bien, gracias. Comentarles, aquí se habla de dos temas distintos. ¿Sí? Primer punto nos habla de la recuperación del ISR del año 2015 al 2018. Les adelanto que del año 2015 al 2018 tenemos recuperado más del 90%, que fue a través de devoluciones y de pagos directos que la Secretaría de Hacienda nos está haciendo, ¿sí?, a las cuentas del municipio. Ustedes pueden ver en las cuentas públicas y pueden verificar que ese dinero sí se está regresando. Tenemos un diferencial que no se nos ha depositado, que hay que revisar nuestras nóminas, hay que revisar nuestros timbrados. Entonces el despacho dice, yo te ofrezco la posibilidad de recuperarte las diferencias que no te ha pagado la Federación 2015-2018. ¿Sí? ¿Sí? Esa es, la propuesta es recuperar del 2015 al 2018 el ISR, que por alguna razón no se siente en grado de nóminas, no se siente por error en cálculo lo que hubiese sido, hay diferencia por recuperar. ¿Sí? Ese es el punto número uno. Es una cantidad cerca de un millón de pesos lo que pertenece a ese 10% que yo les menciono, que la autoridad no nos depositó 2015-2018. ¿Bien? Esa es la primera. La segunda que se solicita aquí es la devolución del IVA del ejercicio 2019. Comentarles que la propuesta de estos despachos es que ellos tienen la posibilidad de modificar o revisar entre la Secretaría de Hacienda la forma o el mecanismo de cómo sí nos puedan reconocer que tenemos derecho a devolución. ¿Sí? Es decir, yo les agregué en la propuesta la constancia de situación fiscal en la cual ustedes pueden verificar que no tenemos actualmente la obligación de IVA, por la cual no hemos solicitado ningún peso ni hemos pagado nada. ¿Sí? Les agrego de igual forma la constancia de opinión de obligaciones en la cual pueden verificar ustedes mismos que a mayo no le debemos nada a Hacienda, no tenemos créditos, no tenemos nada. Es decir, la opinión de la Secretaría de Hacienda del municipio es positiva. No hay créditos, no hay deudas, no hay declaraciones pendientes de presentar. Esto genera lo atractivo para los despachos porque dicen, si tú eres una institución que estás al 100% con Hacienda, entonces vamos por el otro tema, recupera el IVA. Después de un análisis a nuestros números, nos damos cuenta que tenemos un promedio de 2 millones, en base al gasto que tenemos, de 2 millones de pesos mensual de IVA que podría ser a favor. ¿Sí? Entonces, la propuesta es ver con un despacho que este IVA se recupere. ¿Sí? Ya sea a través de una devolución de impuestos o ya sea a través de la compensación contra el ISR que tenemos a cargo de los trabajadores. ¿Sí? Soria serían las dos formas de recuperar, vía devolución de IVA a través de un trámite en el portal del buzón fiscal o vía a través de un trámite compensado. Es decir, en lugar de que desembolses efectivamente el dinero pagando el ISR, aplicamos un mecanismo de compensación y generamos, vamos a decir, un flujo de efectivo mayor al no tener que enterarle, porque sepan ustedes que el 3B de la ley de coordinación fiscal dice que la federación estará obligado a reintegrarte los recursos, pero no dice cuándo, lo que significa que nos traen con tres meses de retraso. Con este mecanismo estaríamos compensando al momento y nos quedaríamos en las, vamos a decir, como recursos propios al mes inmediato, o sea, inmediatamente con este mecanismo se quedaría el dinero en la cuenta, aplicando el aviso de compensación. Lo que no pueda compensar solicito la devolución de esas cantidades a favor, que mes por mes se están o se tendrían que generar. No están generadas, por eso les agregué los documentos fiscales. ¿Y la empresa los cobraría el dinero? Ok. El otro tema es, gratis no viene, o sea, no viene nadie a hacer favores gratis. Entonces la empresa dice, yo por abrir la llave para que tengas la posibilidad de recuperar tus 2 millones de pesos mensual, te cobro el 30% masiva de honorarios por las devoluciones que lleguen a tu cuenta o por las compensaciones que presenten. Todas. ¿Esto sería contratarlos durante los 3 años o mas? No, mas no, pero bueno aquí es, si funciona, es decir, que lo vean ustedes que la cuenta está llegando y que sus servidores no estemos en riesgo, pues entonces ¿por qué no contratarlos por 2018, 2017, 2016 y 2015? Claro. ¿Sí? Siempre que ustedes vean que el dinero, realmente, la cuarta transformación nos lo esté depositando. ¿Y tenemos ya algún prospecto completo o les buscan? Ya se han presentado despachos. ¿A quién se han visto? Sí, ahí estamos ya, una de las empresas. Que nos puso un municipio de Tecoroplán. Ah, si les ponen el bien de información. Es nada más un fundamento. Un fundamento, ¿sí? Pero es, así como esta, han venido varias empresas que tienen ellos a bien, o sea, han venido a presentarse con ese interés. ¿Todo legal? ¿Sería todo legal porque sería todo a través de nuestra firma electrónica? O sea, legal, me refiero a eso. El día en que hacienda digan, aquí está tu dinero, es porque se cumplieron los requisitos. Digo que no toco madera, bueno, de este lado. ¿Sí? El día que hacienda digan, no está tu dinero, aquí está el requerimiento. Perdón, hay cámara, hay güey. Sí, ahí sí es complicado. Pero no va a pasar eso porque se va a hacer el contrato. El trámite es legal porque está en la ley. Que procedan, esperemos. ¿Pero la empresa no tiene ningún tipo de responsabilidad? No. No. ¿No? No, no. Pues el dinero es para ti. Y él nada más te va a cobrar el 30% masivo de lo que te pude. Nada más. Esperemos que te quedara el... ¿70 que no tenías? No, no. Porque es el masivo. Ah, este, te voy a preguntar. ¿Cuál es dinero que no...? El dinero que no tenía. El dinero que no tenía. El dinero que no tienes. De las empresas que sean también un teléfonito. El dinero que no tenía. El dinero que no tenía. Sí, me hubiera suministrado. Sí, me hubiera suministrado. ¿Le ponen un teléfonito? No, no, no. ¿Desde ahí un teléfonito que no tenía para mí? Sí, no. ¿Es publicidad aquí? Que me digo, esto no es una empresa... Digo, que venga dirigido, no? Esto es a trabajar y que el comité de adquisiciones se ponga a trabajar. Sí, pero fíjate nada más que aquí, si nos dices, que aquí los que tienen responsabilidad civil o penal o económica son tú y la presidenta. Así es. Nosotros no, ni el comité de adquisiciones. No. Y quien se tendrá que poner a trabajar y revisar a todos esos datos es el comité de adquisiciones. Sí. No, no, no. Claro, claro. Pero si el tema, nosotros lo ponemos a la mesa, ustedes son los que en un momento dado deciden, ¿sí? De que es un riesgo como todo el trabajo, pues todo el mundo sale a trabajar y pues todo el tiempo hay riesgos, ¿no? O sea, esto es así. Afortunadamente, si vamos por el tema de las devoluciones, que es donde a nosotros nos interesaría, es legal porque está en la ley, va a proceder si me depositan. Si no me depositan, pues me retiro en el primer mes. No le entramos, ¿sí? Recuerden por ahí, en el año cuando entró, el último año que estuvo la señora Cecilia y que entró Jorge González Arana, hicieron trámites de devolución desde el año 2011. Les llegaron 12 requerimientos de 12 solicitudes. No solo se quedaron con eso, el SAT le cayó al organismo de Azteca, ¿sí? Sí, afortunadamente lograron salvar un poquito ahí el tema. Si no, por lo que pidieron de devolución, se hubieran metido en un lío serio. Ah, eso es otra cosa. Sí. Pero yo siento que, si mientras estemos llevando las cosas bien, yo no tengo por qué tener el miedo. Si tú no estás llevando bien la contabilidad, tú eres dicho el marido. Haga lo que nos quedamos bien, para preocuparnos. Es correcto. Pero mientras yo que tengo toda la confianza, y yo sé que lo que estás haciendo está bien, yo por eso me lo tengo bien. Nosotros agregamos la constancia de situación y agregamos la opinión. Hacienda nos tiene el día de hoy, no sé mañana, pero el día de hoy, nos tiene con opinión positiva. ¿Sí? Entonces, no le tenemos miedo, queremos ser cautelosos con el tema. Si ahorita me preguntan, oye, ¿le interesa la compensación? Este mes no. Vamos tramitando la devolución. Si todo procede. Si Hacienda me dice, la devolución no procede, pues ya. Lo demás no dentro. Lo demás no dentro. ¿Sí? Porque en esa, si Hacienda me dice, no procede, pues ya. Si Hacienda te dice, no procede, todavía no llegan a ser requerido. No, pero nada, porque nunca me lo decía. No lo vienes que pueden gustar, todavía no. No para nada. O sea, no, no llevas de perder absolutamente. No. Sí. Lo que me decía el tesorero de Jalos, es que él está inquieto, porque él sí metió el aviso de compensación, sí le llegó el dinero. Dice, mira, si todo pasa bien, tenemos doble. Eso te va a dar recursos para el municipio. Le dije, pero la novena no me la dejes. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro. Que sí. Yo soy un punto. Si nosotras tenemos a votación y les tengo a favor de aprobar puntos expuestos, a favor de la votación. Muchas gracias. Nos vamos al punto número 5, que son puntos varios. Sí, sí, yo tengo un punto. Por ahí, ruido del municipio, ruido y poca información en parte de los dirigidores, de cambios de directores. Y nos gustaría, por lo menos de mi parte, saber qué pasó, qué está pasando, qué podemos... Así que, pues, estamos aquí para apoyarnos y para enterarnos y somos parte del ayuntamiento. Y, pues, la verdad, más bien los medios siete días informó situaciones del municipio y nosotros, como los medios siete días informó situaciones del municipio. Pero yo creo que para hacer un movimiento, nena... Yo tengo la facultad que no... Es que tengo la facultad de verlo. Afortunadamente, la... No creo que estoy diciendo nada malo. Sería la última, de verdad, en querer perjudicar al ayuntamiento, porque sería perjudicarme a mí. Raúl, por cuestiones personales, deja la situación. Yo tengo que buscar rápido movimientos que... Cuando yo pueda cubrir, este... Esos espacios... Se tomó una vela de terminación... Y el grupo de panigrama... Se había separado ya... Eh... Eh... Comunicación... De informática... Para conocer la oportunidad... De una vez... Para... Para hacer ese reacomodo. Entonces, todos esos movimientos... Me estaban exigiendo... Hacer más... Hacer más... Hacer más movimientos. Ok. Nada más... Yo... Eso... Eso fue... Eso fue... El día de... En esta semana... Está... Lleva de testigos... Por ustedes... Si me vean... Nerviozona... Y te pregunté si te sentías mal... Yo andaba... Preocupada... Porque me llegan y me dicen... Me voy... Y... Y... Y te digo... A lo mejor... Pues... Lleva de testigos... Están en facultad... Pero como regidores... No... Si me... Si me... Me da tristeza pues... Ser los últimos... No... No... No fueron los últimos... O sea... Porque... Todavía no salía... No salía... Había muy, muy... Gente muy comunicativa... Se suponía... Que se iba a decir de otra manera... Este... Yo lo iba a comentar... Pero... Esta... Qué bueno que... Que me lo preguntas... Así sucedieron las cosas... Eh... Ya se dio la oportunidad... Había... Cosas que... Bueno... No estamos llegando... A lo que yo... Había pretendido... Estamos en un muy buen momento... A ocho meses... De... De haber arrancado... De poder retomar las cosas... En encierro... Claro... Entonces... Y los tramos... Cuando son muy grandes... Son buenos... Nada más déjame... O sea... Algo por lo que ya... Yo sí... Dije... Me sentí mal... Y creo que... Sobre todo... Tenemos comisión... A mi doctor... Le hago la pregunta... Y dice... No desconozco... Dije... Como si fuera ese director del área... No puede ser que tú estés desconociendo... Nadie lo sabía... O sea... Porque... No... Porque esas personas... Vienen y no fueran... Entonces... Ya los reacomodos... De aquí internos... Ya se hicieron... Las vacantes... Que es... Este... Aztepa... Y Comunicación... Ya las... Ya las tengo... Como decían... No sé... Que han hecho... Apalabradas... Contempladas... Contempladas... Más... Entonces... No puedo dar los nombres... Si no tengo la seguridad... De quiénes son... Pero nada más... O sea... El que lo digo... Realmente... Esto supone... En estos días... En estos dos días... Dos, tres días... Que... Que para mí... De verdad... Fue... Muy... Muy... Desgastante... Desgastante... Estresante... Para beber juntos... Y a lo mejor... Si... 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 Ni a ellos... No, no... Me refiero... Que lo vamos a sacar... Sí... Y... Y se los comprobamos... Cuando el asunto de acá... Sí... O sea... Yo creo que si... Si te acercas a tu cabildo... A la gente... Que debemos estar... Entrada la situación... De cómo está... Hasta tú... Descansas... Un poquito... Porque cuando lo traes aquí... No lo puedes soltar... Es presionado... Entonces... Y la confianza... Así... 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 Así me sentía... Y por eso prefería yo... Ya hasta que... Transquisarnos... Sí... Me sentaron... A mí... Eso ya... La confianza en nosotros... Y sobre todo... Es cuando un... Un ayuntamiento... Trabaja... En comunicación... En comunicación... En comunicación... En comunicación... Es que todavía... De verdad... No sabía yo... Cuáles serán... Los pasos... No sabía... Entonces... Cuando... Yo creo que... Es... Es más... Yo creo... Pensar más fríamente... Las cosas... Que muchas opiniones... Porque a lo mejor... Más de alguien... Va a estar opinando... Fulano... 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 Entonces... Yo siento que... Fue mi decisión... Hubo... Pues... Eh... A lo mejor... En algunos... En unos... En el suelo... No les gustó... A lo mejor... A mí me llamó la atención... Que hay... Hubo cambios... Que creo que estaban funcionando... De maravilla... Y... En los cambios... Es mucho decisión... Como tú dices... Esto va a preocupar... Pero... Pero yo creo que... Lo van a calmar... Lo van a calmar... Lo van a calmar... Lo van a calmar... Porque... Los cambios... Que estoy haciendo... Yo espero que me... Que me... Resulten... Yo espero que sí... Nada más sí... La comunicación... La verdad... Si no se viene a los padres... Piénsalo en otra ocasión... Por lo menos... La comunicación... Estoy con esto... No me comenten... Porque... No... No estoy para recibir comentarios... Pero... Pero... Pero sí... Sí... Estar... Por lo menos... De la situación... De que pasen... Esa es mi... Mi opinión... Sé que la facultad es tuya... La conoces... No te las recuestes... No... No... Pero... Mi... Fue que... Dije... Estamos... De parapleta... No... 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 No sé que parapleta... No... La... No... No sé... No sé... situación yo no más quiero dejar un poco el tema fue porque trabajamos en comisiones y como hemos estado trabajando con los diversos directores pues llega esta nota incluso vamos a la comisión de obra pública y pues ya no sabemos a cara de que es ya aquí tenemos que dar información, aquí tenemos que ir toda esa información, van a cambiar el retorno, van a cambiar mi visito toda tu facultad pero tengo la confianza en el tema de la comunicación esto es como un matrimonio con comunicación salimos adelante, podemos pensar diferente pero comunicando salir adelante y que tu también te sientas somos parte del gobierno todos que tu también te sientas respaldado del equipo de regidores si, el día de ayer todavía de verdad se los digo se han tomado las últimas decisiones o sea, no crean que esto ya viene de atrás y seguramente no va a ser la primera ni la última vez o sea, es algo que no va a ser la última les prometo que la siguiente espero que ya no haya no, y si es necesario hay que hacerlos pues, los tomaremos en cuenta nos sentaremos y platicaremos si no quieres o sea, yo creo que es muy tu facultad y si no quieres recibir nomás sigue diciendo ¿sabes qué? va a ver el cambio de disciplina déjenme déjenme a mí fríamente tomar las decisiones es muy tuyo y aunque no las friar pero por lo menos las tomé yo para que no vayan ahora sí a decir te llenaron la cabeza de Fiedri no o sea, no, no te lo comento sí, sí realmente porque es mi sentido o sea, cuando ahorita le pregunto a Luis Arturo dije, no, pues bueno toda la carga que trae Luis Arturo de tanto trabajo todo y no habrás enterado dije, de veras Luis Arturo ¿no me estás mintiendo? no o si te lo pregunté sí, no no entonces sí porque si él hubiera salido yo me hubiera quedado de Fiedri bueno, no es mi condición pero la cadena y la verdad sí no se vale no se vale porque pobre o sea, la para todo y ni siquiera entrarse en el que va a preguntar no, pero ahí tiene una comisión oficialmente Aldeo es el director de todos los públicos es el arquitecto para el paracas es que no exista el comunicador ¿cuándo te lo preguntan? fue la pregunta que le hicieron en la comisión y que hasta ahorita de hecho el oficio que se presentó en la petición venía asignado todavía por el arquitecto y todavía está en la comisión y ahí me había dicho a lo que decía que yo desconocía puede salir entonces que si una nota puede salir yo digo si, bueno, no habré salido porque la mañana había ido a un reunión donde sería una reunión donde se socializó pero desde el momento en que sale una nota a mí a mí que a lo mejor soy muy mal pensada dijo antes este periódico es el que el que saca lo que quiere que se saque lo que está apagadito y trabaja mucho entonces yo la verdad si lo mal pensé eso lo digo claramente yo ahora te digo otra cosa nomás te la pido de ustedes este me da tristeza de que de 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 hay directores porque eso fue nada más todos los directores se acabó la junta salió la nota el noche muy comunicativo porque no había no había ningún medio de comunicación no había ningún medio de comunicación a mí no me pidieron ninguna entrevista o sea no había ningún medio de comunicación yo no he dado ninguna entrevista esto lo tuvo que haber dado algún director a mí ya si llegó ya me están hablando este los medios para decir que entonces la verdad no hay yo lo dije ahí todo esto se desencadenó por 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 Raúl quien se se decisión personal le hice los huecos y como para mí el área que ahorita está más candente en zonas públicas yo busqué un buen director muy buen director que yo sé que me va a ayudar a en esa área y como está dentro del mismo ajustamiento no me va a dejar caer la obra como es Panchito saco a Panchito el agua potable y se venía a obras públicas porque yo yo no de verdad a esas alturas no encuentro hay en obras públicas para mí es el tema más difícil de toda la organización y no pero lo lo platicamos y me dije como a veces se parte la una vez muy excelente porque y cuando le pregunté me dijo lo desconozco y dije no se vale no se vale sinceramente que él no se hubiera enterado no 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 ni los conocíamos nosotros por eso primero los medios ah no 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 ah pues ahí ahí no sé ya no no desconozco de verdad desconozco pues hay que investigar porque alguien que juega porque te está jugando mal si es alguien que hizo algo que pudo haber perjudicado la confianza hacia aquí de muchas personas que trabajan hoy un punto y que dicen no se va a repetir yo creo que iba a salir a la luz claro claro bueno eso si era mi pues voy a ir está bien el punto número 12 sería el recluso entonces siendo las 4,9 minutos se ha controlado la sesión número 24 de Así que Patrimonio muchas gracias y buenas tardes gracias